Farideh no tiene nada que ver con esta información que voy a dar, pero un punto va a ser esquina. El 29 de diciembre del 2023, la DNCD, la policía del DICRIN, ejecutó a pleno sol en el 12 del 30 de mayo, es decir, la zona de las cabañas, a tres oficiales de la DNCD y la Armada, a pleno sol. Antes de revelar esa información, como fue que nos enteramos, mediante un video, la policía había dicho que mataron a esos tres oficiales porque lo enfrentaron a tiro en un servicio de inteligencia y ellos lo enfrentaron a tiro, dijo la policía inicialmente, ¿verdad? Hasta ahí el cuento estaba bien, pero resultó que habían cámaras firmando porque ellos lo apresaron en un sitio, un club ahí por ahí, porque le estaban dando seguimiento, y lo apresaron y entonces, luego que lo apresaron vivo, se lo llevaron a una de esas cabañas y ahí lo ejecutaron con el sol afuera. Tres. Yo en esa ocasión me pregunté y dije y dije y redije aquí en este espacio, que cómo es que una unidad oficial de inteligencia como el DICRIN agarra a otra unidad de investigaciones contra el narcotráfico y le mata a tres oficiales, tres. Sucede que nunca publicaron los nombres de los matadores ni de los ejecutados, pero tampoco salió una familia a reclamar justicia por sus muertos. Tampoco salió Derechos Humanos a decir esto hay que explicarlo y cómo fue que oficiales del DICRIN matan a tres oficiales de la Armada y la DNCD. Pero el presidente de la DNCD no dijo ni he, pero el de la Armada hizo mutis, pero el DICRIN hizo más silencio. Parece que se metió en el fondo del océano Atlántico. Pero tampoco el Ministerio Público dijo nada, ni siquiera el Colegio de Abogados se preguntó hoy cómo matan tres oficiales a pleno sol y nadie dice nada. Y yo se lo pregunté montones de veces y nadie dijo nada. Eso no tiene que ver con Farideh, pero va a ser esquina. Entonces, yo hice otro comentario aquí hace un tiempo. Oigan esto, en la terminal de la Granelera, Tegra, en el puerto, ¿cómo se llama aquí el portuario? Se robaron, publicada en varios medios, 375 toneladas de harina. 375 toneladas de harina. Yo hice denuncia y denuncia y denuncia. Portuaria no reclamó, no reclamó el de seguridad de Portuaria. Que yo le hice varios llamados. Mire, comandante, averigüe eso y arregle eso, que los políticos se van y ustedes quedan en la instancia. Y ustedes son por ahí que ustedes se rompen la soga. ¿Usted está seguro que era harina? No, ahí voy, ahí voy. Esos son 800 mil libras, pero tiradas en toneladas, son 375 toneladas métricas de harina. Y esa Granelera, según la publicación, creo que fue de Diario Libre para esa época, dijo que en esa ocasión se perdieron 230 mil dólares. ¿Usted escuchó al Ministerio Público abrir una investigación? No. ¿Usted escuchó a autoridad portuaria decir que se abre una investigación? No. ¿Usted escuchó al dueño de la 375 toneladas o los dueños de la 375 toneladas decir, me la robaron y ponerle un expediente? No. Bueno, se hizo una investigación, el DICRIN, quien sea, vamos a ver la cámara, de dónde salió esa supuesta harina y de dónde la transportaron. Luego, con especialistas de la zona, me dijeron que eso se llama volao, que es cuando un granelero tumba a otro. Ahora, ¿se pronunció la DNCD para saber si ahí solo había harina? No. Esto no tiene que ver nada con Farideh, pero va a ser esquina ahora. Bueno, yo le estoy recordando solo dos hechos donde ni las autoridades, ni lo que dirigen la institución, ni los asesinos de los tres oficiales, ni el Ministerio Público, ni doña Miriam Germán, que me harté de reclamarle si no piensa resolver ese caso antes de irse de su puesto en la Procuraduría. Nadie dijo nada. Silencio absoluto. Ahora, ¿dónde que hace esquina con Farideh? Atención, Farideh. Hace unos años, Chubasque hizo unas denuncias de que desde el Ministerio de Interior y Policía se estaban vendiendo permisos y armas. Y metieron, creo que 51, sometieron 51 personas. ¿Usted escuchó dónde está la sentencia? No. ¿Usted escuchó a los abogados de esa gente decir, son inocentes? No. ¿Usted escuchó a Chubasque después de hablar de eso? No. Y a la Procuraduría, menos. Entonces, ahora se desata lo que ha dicho Farideh, y aquí que hace esquina aquello expediente con este. Farideh Raful, Ministro de Interior y el Jefe de la Policía, Guzmán Peralta, ¿qué se llama? Los policías siempre uno se le olvide el nombre, eso comandante. O que descubrieron sin precedente una mafia de venta de armas y de municiones que altos oficiales, coroneles, generales, lo que se diga que son, ¿verdad? La están poniendo las armas y las municiones que se compran con el presupuesto de este país. Es decir, de los que pagamos impuestos en este país se compran esas armas y esas municiones. Es decir, con nuestros impuestos que van al presupuesto del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía. ¿En manos de quién mandan esas armas y esas municiones? A manos de los delincuentes. ¿Quién tiene que perseguir a los delincuentes? Los que lo están armando. Imagínese usted si eso no es draconiano. Y dijeron que sí, que hay altos oficiales y demás. Aquí viene la esquina que hace aquello expediente con Farideh. Farideh, usted habló por muchos años de la opacidad en la administración pública. Farideh, usted habló por muchos años de la transparencia institucional. Farideh, usted habló por muchos años de la impunidad. Farideh, usted habló por muchos años sobre la corrupción administrativa. Farideh, y además doña Miriam Germán. Voy a apostillar a Jenny Berenice y voy a apostillar a Wilson Camaño, que son el encargado de la persecución de la corrupción administrativa. ¿Es la Policía Nacional una administración del Estado, del Estado normal, donde los fondos que usa tienen que ser observados y vigilados en la transparencia del uso? Y se ha producido, declarado por la misma Farideh Raful y por el jefe de la policía, que hay coroneles y oficiales de alto rango vendiendo armas y municiones a los delincuentes de este país y fueron a dar a parar a las pandillas de Haití. Díganme si eso no es grave. Ahora, si ustedes le quieren lavar la cara a algún oficial, si ustedes están manejando, barajando el expediente para sacar a alguien, ustedes quieren acotejar los expedientes para cuando sea conveniente, yo nada más le quiero decir a Farideh, a usted no le luce, ministra. Farideh Raful Farideh Raful